Está a 200 kilómetros de Tokio y es el segundo volcán más alto de Japón. Tiene 3.000 metros de altura. Este que ven es el monte Ontake, que sigue en erupción desde el pasado sábado y que ha provocado la muerte de decenas de excursionistas. Las labores de rescate están de momento suspendidas por los gases tóxicos. Hasta ahora los equipos de emergencia han conseguido recuperar 12 cuerpos, aunque se da por muertas a 36 personas. El volcán continúa expulsando grandes columnas de humo y de ceniza. Una trampa mortal. En eso se ha convertido lo que hasta el sábado era un lugar idílico para excursionistas y senderistas. El volcán Ontake no da tregua y continúa en erupción. La gigantesca columna de rocas y cenizas podría caer en un radio de 4 kilómetros y las autoridades japonesas han alertado a la población cercana. Los peligrosos gases tóxicos han obligado a la retirada de los equipos de rescate. Momentos antes, en este apocalíptico paisaje, los militares conseguían bajar 12 cuerpos para su identificación. En la cima al menos quedan más de 20 cadáveres. Y entre los centenares de supervivientes es imposible borrar esta pesadilla. Sin señales previas la montaña estalla y una densa nube negra se traga todo lo que encuentra a su paso. Los montañeros se agolpan en los refugios, mientras las rocas golpean los tejados. Hace 35 años se produjo la última gran erupción del segundo volcán más grande de Japón y expulsó más de 200.000 toneladas de cenizas. Gracias. Gracias. Gracias.